El 29 de septiembre en Argentina se realizó un megaoperativo en el que 334 hallamientos simultáneos se logró desarticular una red de lavado de dinero cuyo origen provendría del narcotráfico colombiano. Mientras la DEA en Colombia detenía a José Bayron Piedraíta Ceballos, señalado como un peligroso narcotraficante relacionado a Pablo Emilio Escobar Gaviria del cartel de Medellín, en Argentina seis personas fueron detenidas por las fuerzas de seguridad, entre ellos Mateo Corvo Dolcet, sindicado como el nexo local del narcotraficante colombiano. Desde el minuto cero la cobertura de los medios hegemónicos fue total, hasta que en un determinado momento no se habló más del tema. Hoy desde el licenso te mostramos cómo la conexión del narcotráfico colombiano en Argentina toca a los más altos referentes de Cambiemos. Los investigadores determinaron que el narco colombiano y el empresario inmobiliario Mateo Corvo Dolcet compartieron la Sociedad de Ínsula Urbana Sociedad Anónima hasta el año 2015. Durante ese lapso de tiempo, la empresa adquirió en la localidad de Pilar una enorme cantidad de terrenos como parte de un megaemprendimiento urbanístico de más de 200.000 metros cuadrados a la vera de la autopista panamericana. De acuerdo al empresario, la construcción valuada en 400 millones de dólares será similar a Puerto Madero y estará disponible para alojar a 5.000 habitantes dentro de 10 años. Este megaemprendimiento necesitaba que se modificara el código de planeamiento urbano de Pilar, lo que le costó al intendente Nicolás Ducot de Cambiemos grandes peleas con los concejales. Tanto el masismo como el peronismo le frenaron el proyecto en el Consejo Deliberante. El concejal de Cambiemos, Daniel Liberé, terminó denunciando presiones del intendente y del jefe de gabinete para votar a favor del megaemprendimiento. Liberé abandonó su partido incorporándose al Frente Renovador y remarcó la presión y la insistencia de Ducot para aprobar el proyecto, señalando que desconocía que la financiación provenía del dinero del narcotráfico. El secretario de Obras Públicas de Pilar que tomó intervención en el caso es Guillermo Iglesias, el marido de Marcela Campagnoli, hermana del fiscal Campagnoli, y quien se desempeña como secretaria de Cultura de Ducot. Campagnoli posee un estrecho vínculo con Lilita Carrió, ya que es la principal referente de la coalición cívica en la provincia de Buenos Aires y actual candidata a diputada por Cambiemos. A este emprendimiento se suma otro proyecto más de Corvo Dolcet, la estación panamericana del tren Belgrano Norte, aprobada por el entonces ministro del Interior, Florencio Randazzo, donde se anexa una playa de estacionamiento y locales comerciales a la vera del Arroyo Pinazo y el Exceso Norte. Al asumir, el ministro Dietrich anunció la suspensión del proyecto alegando que no vamos a impulsar ningún tren diferencial para la gente que vive en los cantres, cuestionando duramente a la gestión anterior. Pero apenas un par de meses después, Corvo Dolcet logró aceitar las voluntades necesarias y el ministerio de Dietrich anunció con bombos y platillos la inauguración de la estación panamericana para este mismo año. Corvo Dolcet actualmente se encuentra construyendo en Pilar la playa de estacionamiento donde los camiones utilizados tienen el logo de Farajon, la empresa constructora de Eduardo Gutiérrez. Desde el disenso fuimos el primer medio en investigar a Eduardo Gutiérrez en julio de 2016 y demostrar que no solo había sido aportante de la Fundación Suma de Michetti, sino que también fue aportante de la campaña de Mauricio Macri, contratista millonario del gobierno, socio de Nicolás Caputo, y quien le vendió al presidente su participación en el emprendimiento Torremulieris. Gutiérrez también es el dueño de la casa en la que vivía José López, quien fue detenido en posesión de los bolsos que contenían 9 millones de dólares, que el Banco Central, luego de examinar los termos sellados, dijo que ese dinero no provenía de ninguna institución financiera argentina, lo que por definición significa que el dinero de López provenía del mercado negro, igual que el dinero que proviene de coimas y del narcotráfico. Una última perlita. Mateo Corvo Dolcet fue el abogado que representó a los ahorristas estafados por el Banco Mayo, causa en la que recientemente uno de los ahorristas estafados reconoció a la madre de la gobernadora, María Eugenia Vidal, como quien lo convenciera de invertir en la mesa de dinero de veraja. Al conocerse esta información, la defensa solicitó un careo entre el ahorrista y la madre de la gobernadora. El juez de la causa denegó el careo solicitado por considerar que la declaración del testigo era insuficiente. eldicenso.com, periodismo de investigación, por amor a la patria.